¡Oh! 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 Sos la persona que huye. La energía no se crea, pero tampoco se destruye. Ahora que me parece se contradice, pero me parece que esto no entiendo el concurro. No importa lo que te gritan, a qué importa lo que dice uno. ¿Me entendés? No digas que es la máscara del profeta. Que acordate que un artista cambia sus facetas. Vamos a dar fuerte y eso que no hay parlantes. De verdad, no importa que me griten, me gritan mis amigos de más importante porque somos de la calle y los sacamos así sin parlantes. Vos qué mierda me decís y gritaré del miedo, ¿no? De quien os quiera... ¡Oh! 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 ¡Ahí, paso por cargo! ¡Ponoño! ¡ices dos, dos, dos! ¡Oh! 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 En otro lado íbamos! ¡Oh! 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 Una grita en el salmán con su porabuena, el miedo no se comparte, se almacena. Esa es la diferencia, cuando voy a rapear, te quitan tus compas de otra forma no pasada. Si se va a escuchar fuerte, ese es tu disparo, lo mío no se va a escuchar fuerte, pero va a quedar claro. Y hablaste del miedo, el miedo no me inciva, el miedo es lo que a mí me incentiva. Incentiva, pero no está aquí hoy, me parece que no caza las hornas, la energía no se almacena, se transforma. Entonces vas a ver qué te cuesta, no haces con la respuesta y bueno, cambia la energía, pero sí la protesta. ¡Tiempo! ¡Aplausos, jefe!